Cuántas veces me peleé con el reflejo del espejo Cuántas veces me empeñé ver más las sombras que lo bueno Pero tú, habiendo visto todo, me amaste igual Cuántas ansias de amar y de entregarme por completo Pero tu respuesta fue espera, hija, pues yo tengo algo hermoso Para ti no te he olvidado, estoy obrando en ti Hoy te ruego una vez más Me recuerdes que yo tengo un padre bueno Mi Dios, tú eres fiel Y para los que te aman, tu hombre siempre para bien Cuántas lágrimas lloré por no escucharte en los silencios Cuántas veces parecías que no llegarías a tiempo Pero tú, cada promesa has cumplido hasta hoy Hoy, hoy te ruego Una vez más Me recuerdes que Yo tengo un padre bueno Mi Dios, tú eres fiel Y para los que te aman, tu hombre siempre para bien Yo tengo un padre bueno Yo tengo un padre bueno Y para los que te aman, tu hombre siempre para bien Yo tengo un padre bueno Mi Dios, tú eres fiel Y para los que te aman, tu hombre siempre para bien Me recuerdes que Mi Dios, tú eres fiel Y para los que te aman, tu hombre siempre para bien Yo tengo un padre bueno Gracias por ver el video.